Con la presencia, nada menos que de Kenita Larraín, durante la mañana de este miércoles, se dio el vamos a las fiestas patrias de Concepción, las cuales tendrán como centro neurálgico este año el Estadio Municipal de Collao. La blonda modelo llegó con un elegante vestido de guasa, sacando más de algún aplauso de los locatarios del lugar. Una presencia que se repetirá en la zona durante todas las fiestas patrias, ya que será ella quien estará encargada de la animación del evento. La fonda se extenderá desde el viernes 16 al lunes 19 y ofrecerá artesanía, comidas y juegos típicos, además de la presencia de invitados como los Charros del Humaco, Chancho en Piedra, Lucho Arenas y los Guachiturros.